Hace dos semanas les informaba desde el Parlamento Europeo una acción concreta, que era un paso para eliminar el visado Schengen para ecuatorianos, un trabajo que fue bien desarrollado por varias instituciones diplomáticas del Ecuador, pero que lamentablemente tuvo un nuevo revés antes de cerrar el 2022. Cuando todos creíamos que ya se retiraría el visado Schengen para la Unión Europea y que podríamos visitar hasta por 90 días el viejo continente, se estalló un escándalo de corrupción que tiene a cinco funcionarios del Parlamento Europeo detenidos, dinero incautado y una de las 14 vicepresidencias del Parlamento Europeo destituida y en prisión. Aunque el escándalo no involucra al Ecuador, sucede que la solicitud de exoneración del visado con el Parlamento Europeo fue ingresado dentro del mismo informe en el que se trató también, la exoneración de Oman, Kuwait y Catar, país señalado como el responsable del pago de sobornos a los funcionarios imputados. En medio de este enrollo, nosotros nos encontrábamos dentro de un informe con indicios de corrupción que fue devuelto al Comité de Libertades Civiles para una nueva revisión. Mientras tanto, Cancillería ya había solicitado que se saque al Ecuador del informe y que se trate su exoneración del visado de manera independiente. La Comisión actuó inmediatamente y hoy determinó que ni Ecuador ni Oman están listos para la liberación de visados. El pueblo del Ecuador tiene un vínculo muy grande con España. Esperamos que el Parlamento Europeo analice con detenimiento el caso del Ecuador e imponga condiciones que gustosamente cumpliremos. Pero esto no se trata de turismo. Estos son viajes trasatlánticos que reconectan muchísimas familias que fueron separadas hace 22 años y el reencuentro también de todos. Es algo que merecen aquellos que con su esfuerzo lograron por medio de las remesas ayudar a impulsar nuestro país y en consecuencia han trabajado por el desarrollo productivo también de los países a los que emigraron.